Muy buenos días, qué gusto acompañarlos, fin de semana inaugurado con toda la actitud, por supuesto, ánimo para recibir estos siguientes días y por supuesto, estos detalles del pronóstico del tiempo. Le cuento lo que sucede a nivel nacional, sobre todo si tiene planes al aire libre, hay que considerar estas condiciones de precipitaciones a lo largo de la Sierra Madre Oriental, que se generan mayormente en zonas montañosas, pero le recuerdo que eventualmente llegan a la ciudad y no por ahora, sino por la tarde, aunque arrancamos con 16 grados, tenemos precipitaciones ya durante la tarde con 30 grados, chubasco y tormenta, cielo parcialmente nublado en un 60% y por la noche un 50%. Si va a salir de casa a disfrutar, tómalo en consideración, 18 grados para concluir esta jornada y el fin de semana en general se mantiene con estas condiciones, aunque las precipitaciones ya van disminuyendo, 50 hasta 40%, 29 a 30 grados, sábado, domingo, también lunes y las condiciones estables para estos siguientes días. Sotizapantla, Nepantla, también Naucalpan de 16 a 27 grados, Ecatepec 16 con 29 también en esa con estas condiciones, así como en Puebla 15 con 30 grados, viernes, lluvia un 50%, chubasco y tormenta presente, sábado, domingo y lunes también se mantiene con estas condiciones. Con esto, luca de 8 a 24 grados, cielo parcialmente nublado y precipitaciones a lo largo del resto de estas siguientes jornadas. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de la luna creciente, hasta el siguiente martes le damos la bienvenida a una hermosa luna llena. Hasta aquí la información, que siga teniendo excelente mañana y quédese que hay mucha más aquí en Telediario. Buenos días.